¿Cuál es la selección de la Liga? De corregir algunos errores que se pueden salir a pasar Como decís, sin la presión de salir a ganar obligatoriamente Porque la selección ya está en la próxima fase Una semifinal que es importante Sí, sí, creo que se logró por lo menos el primer objetivo Que era clasificar Ahora vamos a tratar de lograr algo que queremos todos Que es tratar de salir a la final y ganarla Tenemos al frente un rival bastante duro Pero creo que nosotros tomamos los jugadores Para poder jugar de igual y igual a la cancha Y poder traernos buenos resultados Importantísimos los jugadores que tiene la Liga Roca Como recién decíamos Llegar a una final en una provincia tan grande Y tan buenos jugadores que hay No es para menos No, no es para nada menos Nosotros sabemos el grupo que tenemos Sabemos los jugadores que tenemos Y estamos yo por lo menos de mi parte con Germán Y algunos de los chicos estamos convencidos De que por lo menos esa es la meta De tratar de salir a una final y tratar de ganarla Así que vamos a tratar de hacer todo eso ¿Qué se pule hoy? Hoy se van a tratar de pulir muchos errores Que se pueden llegar a dar en el partido Hay muchos chicos que están a prueba Así que esto no significa que no tengan lugar Sabemos que esto es un campeonato largo Se juegan muchas cosas ahora acá en la Liga Así que tenemos que estar atentos Y tratar de por lo menos que cada chico esté atento Y que sepa que puede jugar en cualquier momento en la Liga Gracias a ver